Declaración de Carstens. Agustín Carstens dice... Es culpa de la reforma estructural. Pero también dice... Energética, especialmente. No vamos a subir más las tasas, vamos a esperar un poco. Yo decía hoy en la mañana en RMX y lo sostengo. Este país ha vivido en crisis tres décadas. Tuvo un muy buen año, un extraordinario año que llegamos, si mal no recuerdo, como entre el 4 y el 7%, me puedo acordar, pero tuvimos un crecimiento inusual en el año 2000. Era el año de jauja. Pero digan ustedes, en los últimos 20 años, ¿qué país del mundo no ha estado en crisis? Alguien me decía en la mañana Luxemburgo. Bueno, está bien. Liechtenstein. Bueno, te la compro. Pero todos los demás países del mundo han entrado en una crisis y todos han subsistido. No se nos olvide algo, que son los dos aristas que tenemos que ver. Uno es la arista política, en donde vamos a escuchar en los próximos meses, en los próximos meses vamos a escuchar, pues no quién la hizo, sino quién la paga. O sea, qué es lo que estuvo mal y quién tendríamos que culpar. Pero por el otro lado está el México en el que vivimos todos. El México del taxista, del merolico, el México del contador, del abogado, del médico, del especialista, del ingeniero, del físico, del químico, del doctor, del maestro. Ese México seguirá, porque hace yo durante 30 años, y a esos físicos, químicos, maestros, les ha tocado una, dos, tres, cuatro o cinco crisis profundas. En los medios de comunicación, bueno, en el tiempo que lleva Fernanda Familiar y en el tiempo que llevo yo, pues por lo menos en estos micrófonos hemos hablado de tres crisis. La crisis del 95, la crisis del 2008 y la actual. Por lo menos, y ni siquiera esta que estamos diciendo en este momento, tiene ni la profundidad, ni el impacto, ni el sacudimiento que tuvieron las dos anteriores. Sí, el dólar está el día de hoy a 22 pesos, a 21.56 está en algunos lugares, a 22 en algunos otros. Sí, hay incertidumbre por lo que pueda pasar, porque dijo el presidente Peña que se nos acabaron la gallina y los huevos de oro. ¿No? Ya, nos quedamos sin uno y sin otro. Pero te los habíamos quedado ya anteriormente. O sea, yo nada más les quiero recordar que nos dijeron en el 82 que el país no se nos iba a desmoronar en las manos, pero porque el precio del petróleo estaba en 16. Y luego otra vez volvió a bajar mucho más en 1985, 86. Y luego subió y luego volvió a bajar en los 90. Y luego subió y luego volvió a bajar el precio del petróleo. Y nos habían dicho, la economía ya no está petrolizada. Ahora la economía está hecha a partir del comercio. Y hoy tenemos un problema de petróleo y tenemos un problema de comercio. Pero tendremos que, y alguien me lo dice muy seguido, fortalecer el mercado interno. Comiencen a fortalecer el mercado interno. ¿Cómo? Hay que consumir en México y hay que consumir lo que se hace en México. Así de fácil. Y chin chin el que se raje, ¿eh? Ah, no. Miren, el New Deal... Tenemos que apostar por nuestro país, tenemos que ayudar a nuestro país, tenemos que consumir, bien dices, lo hecho en México. El New Deal, esta política de Franklin Delano Roosevelt, era una medida tajante para un momento desesperado de la economía norteamericana. Pero se basaba en un principio básico. Confíen. Yo sé que en estos tiempos, y por eso digo que son dos aristas, que es, ¿debemos confiar en las autoridades? Déjenos de un lado, eso no lo pongamos en discusión. Bueno, ¿debemos confiar en quien está a nuestro lado? La respuesta, ya, innegable sí. O sea, confíen en el taxista, en el merolico, en el abogado, en el doctor, en el físico, en el contador, en el químico. En el ciudadano. En el ciudadano que está a su lado. Confíen que esa persona está haciendo la misma labor que usted para sacar adelante este país. Así de fácil. O sea, lo decía en la mañana y vuelvo a decir, pues no, no se va a acabar Sanborns, el señor Slim va a seguir vendiendo enchiladas suizas, ¿no? Y por supuesto que el señor Bringas, Martín Bringas, va a seguir vendiendo muchísimas cosas en Soriana. Porque así ha subsistido este país. Y creo que lo fundamental, y por donde tenemos que empezar, es en confiar en el que está al lado. Sí está la cosa muy complicada. Hombre. Pero si nos quedamos de brazos cruzados viendo cómo lo van a arreglar los políticos, les tengo una noticia. No pueden y menos sin nosotros.